en este salam alaikum a todos todo es el amor y comerse el importante tengo que empezar a costumbre acostumbrarme a decir eso al principio este de que estos son mis y minifus si fuense me gustaría ganar bueno, bueno, aquí lo que no me ha gustado de la moto es el lag bueno, que se ha matado hay gente que se ha matado bueno, en mejores momentos ah, vaya, pero espero que vaya mejor en momentos más terroríficos o qué vaya no, mejor en momentos acá ya a ver qué sale vale, se choca le pongo primero ah, son dos puentes vale al gapito, ¿quién es esto? vale no me sale nada, no, como no es ahora es el perro cobarde ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de ese? no, no me sale bien la palabra bueno, un psicólogo loco, lo que sea eso suena a un huevo no me acuerdo muy bien el nombre era americano era como... era como... me he matado mira, ¿te acuerdas? es ese que tiene una cabeza triangular si yo tengo una cabeza muy... rectangular hacia arriba bueno, vale pues eso ese esa serie que lo conocen están diciendo que nunca existieron que esto no me jodas que estás latino, tío mira tu momento hombre, si pone español va a estar más latino que nada joder, estás latino es que no se entiende mucho, ¿eh? los latinos o sea, cuando ponen traducen en latín bueno, que latino no es un idioma pero... pero lo ponen en algún idioma de latinoamérica interrumpimos esto, pero... esto no la apoya, tío joder no se me pega, loco coraje el perro valiente eso es de que yo se me conozcan se me hagas el perro kle joder esta que a bichuela tío esta también la de los padrillo mágicos, tío Perro estúpido me obligas a ser malo jiji pero eso lo decía siempre no puede ser que me queda aquí ataca ostia que esta el capitulo entero ahi se me ha quedado ataca tuve a ver si va a estar el capitulo entero como juega con el yoyo ah como juega con el yoyo se le ha metido la escoba de la boca esta todo lleno de agua ostia ya me acuerdo de este capitulo del de castor no puedo fallar eh prefiero ir despacio lo del castor ese ahora se bañaba el perfecto me caga ya tuve que la voy a mi de momento voy primero como pierda por por la ultima hora que cojones ahi hay algo maligno eh ahi hay algo maligno ahi que no esta bien eh alcalde alcalde si te cae el agua no, no te mueres de esa forma uy alfito el agua uy alfito uy alfito como se que lo tiene mejor que yo ¿te ha tuneado o que? ostia el yoyo ostia un cangrijo no mira le cojo a la busco de un tuneo ya va por el yoyo se esta colando el agua a la casa tu se esta colando el agua a la casa tu no puede ser que me caiga joder me van a adelantar todo el mundo ahora eh pantalla negra mira es que esto no puede ser es que mira que lo sabia lo que iba a ganar bueno iba iba a estar cerca del primero pero es que asi no es que ahora estas no tomas por tu aunque muy seguro ahi puto fetolo se me a alejao esta atrapa es eustakia villona tio asi se mete con algo loco que no es normal ufff que suerte tiene fetolo de que me tarda media hora Perro estúpido, mamita Eso es ser humano Joder, ha llegado el pueblo remando en el En el pato este que tiene Y se mata Y se mata No sé si me intenté empujar o no Pero se ha matado Ha llegado el pato de la escalera Nada, loco, ha ganado Y yo me estoy cabreando Porque ha tenido una maldita suerte Ah, muy bien, muy bien Que no quiera pantalón Ha ganado Ser de los desbordes los captores de mierda Y tenía que ir a gallas a pelarse con los captores Creo que era este el capítulo El duco Mi sí que está el capítulo entero ¿En latino o en español? En español La historia de un castor Eso es interesante Joder, no Allí es una presa Remando en un flotador ¿Y es decir, que nofertí? ¿Y es un ajuste? ¿Concaste? Y si te has fijado que la voz de Agallaz es de Netbooth, los Simpsons, no, ostias, no, 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 se parece, se parece, no, 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 ahora que lo veo, no, no, se, no, o sea, cuando lo pones, averigua, averigua que voces, se va a decir, diferenciar, y abre igual que Kletus, tío, pues bueno, lo dejo hasta aquí, Adiós Espera un momento, quiero, estoy mirando aquí una cosita, pues si es que hubiera estado detrás del fito y lo podría haber cogido rebufo, bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós a todo el mundo.